hola que hay un saludo para todos aquí estoy una vez más en esta ocasión bueno pues para comentar una noticia triste y es que recientemente ha fallecido a la edad de 58 años jose manuel cortizas actor de doblaje muy conocido principalmente bueno pues por ser la voz de hiroshi no hará ese padre de shin chan además bueno pues de dar voz a varios personajes numerosas películas de doraemon cortizas también trabajaba como periodista deportivo en el periódico el correo vaya es un melón de donde lo has sacado se pusieron unos vestidos preciosos y se fueron al castillo donde se celebraba una fiesta bueno pues desde aquí lamentamos esta mala noticia le mandamos un fuerte abrazo a su familia a todos sus amigos y bueno pues al menos siempre podremos recordar su voz cada vez que escuchemos alguno de sus doblajes ya lo sé pero es que este hombre es el que me propuso para el ascenso no le podía decir que no de ninguna manera muchísimas gracias por ver si